Tienes fresco Es un problema, mi chico, papi Échale, 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 hasta arriba Agárrate, mi hijo, agárrate Ya, una, la, chulada Ahora, otra vez, arriba, limpio Tienes fresco Es un problema, mi chico, papi Eso Échale, hasta arriba Agárrate, mi hijo, agárrate Tienes fresco Eso Es un problema, mi chico, papi Es un problema, mi chico, papi Ey, 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 ey Échale, qué es un problema, mi chico, papi Eso Y es un problema, mi chico, papi Es un problema, mi chico, papi Es un problema, mi chico, papi No se vean el éxito papi No se vean el éxito papi Beso Beso